¿Qué es la transformada Z? D X sub A de N, donde X sub A de N es la señal muestreada pero de forma analógica, o sea teníamos aquí la, si X de A es nuestra señal analógica, ay perdón. Ok, si esta es nuestra señal analógica la muestreamos con deltas Dirac, eso nos da la señal muestreada con deltas Dirac y esto si es una señal continua, a diferencia de X de N que es una señal discreta. Y le hacemos la transformada de Laplace a esto y eso nos da la transformada Z que vimos que es lo mismo que sumatoria de N igual a menos infinito hasta infinito de X de N por Z a la menos N. Ok, que es una serie de potencias con la forma de una serie de Lorentz que ya lo vimos anteriormente en el curso. Bien, hoy vamos a ver las propiedades de la transformada Z que como viene de Laplace, que a su vez viene de la transformada Fourier, que a su vez viene de las series de Fourier, va heredando la mayoría de las propiedades. Antes de ver las propiedades y vamos a ver un par de ejemplos sencillos de uso de la transformada Z. El primer ejemplo es, queremos encontrar quien es la transformada Z de una función exponencial, alfa a la N por U de N, donde no vamos a imponer restricciones a alfa. Alfa puede ser real, complejo, etc, etc. Vamos a quitar esto de aquí. Bien, ¿cómo hacemos eso? La definición que tenemos allá es X de N por Z a la N, donde X de N es alfa a la N. Este Z a la menos N lo vamos a poder expresar aquí como Z a la menos 1 a la N. Ok, de tal modo que aquí vemos que lo que tenemos a la N es alfa por Z a la menos 1. Bueno, de nuevo, ya hemos hecho esto muchas veces, la sumatoria de N igual 0 hasta infinito de A a la N era igual. Bueno, voy a hacer la demostración solo para tenerla aquí otra vez. A a la 0 es 1, más A, más A a la 2, más A a la 3, más etc, etc, etc. Si yo todo esto lo multiplico por A, entonces me va a quedar todo esto que está allá. De hecho, pongamos aquí para empezar a la N. A la N, entonces aquí me va a quedar más A a la N. Y esto multiplicado por A, 1 por A da A, A por A es A al cuadrado, A al cuadrado por A es A a la 3, más, aquí me va a quedar A a la N, más A a la N más 1. Ok. Yo puedo restar esto menos esto y me queda 1 menos A, por suma de N igual 0 hasta infinito, eh perdón, hasta N. De A a la N, que sería igual, esto menos esto, solo sobrevive el 1, menos A a la N más 1. Y de aquí paso a dividir el 1 entre A. Entonces, sumatoria de N igual 0 hasta N de A a la N es igual 1 menos A a la N más 1 entre 1 menos A. Y ahora, cuando hago tender a N hacia infinito, esto va a converger a 0 si solo si A es que... Si magnitud de A es menor que 1, entonces, la suma de N igual 0 hasta infinito de A a la N es igual a 1 entre 1 menos A. Ok, porque este converge a 0. Ok. Punto 99 a la infinito ya da 0. Ok. Bien. Entonces, considerando esto, en este caso, el A de allá es alfa por Z a la menos 1. Y por lo tanto, para que eso converja, magnitud de alfa por Z a la menos 1 tiene que ser menor que 1. Esto es lo mismo que alfa entre Z. Y tomamos la magnitud de Z, la pasamos a multiplicar a este lado y me queda magnitud de Z es mayor que magnitud de alfa. Magnitud de Z es mayor que magnitud de alfa. Entonces, si eso se cumple, eso va a converger a 1 entre 1 menos A, donde A es otra vez alfa por Z a la menos 1. Ok. Entonces, esta es la transformada Z, con esta región de convergencia. Ok. Vean que tengo una imposición de para qué valores de Z esto corresponde a la secuencia en el tiempo. Ok. Ahora veamos. Aquí va a ser típico usar Z a la menos 1 como expresión de la variable, no Z. Eso es clásico en transformada Z. Si ustedes ven que yo ponga aquí en Z alfa, o sea, para el caso particular de Z igual a alfa, esto queda alfa entre alfa. Es 1, 1 menos 1 es 0. Eso es un polo. De primer orden. Ok. Entonces, Z igual a alfa es un polo. Y vean que magnitud de alfa es lo que me define cuál es el límite de la región de convergencia. En otras palabras, si yo tengo... Si yo tengo alfa por acá... Entonces, esto me determina la región de convergencia, la magnitud. Y de aquí para afuera va a estar en ese caso particular la región de convergencia. Ok. Ya la clase pasada vimos. Si yo tengo una función derecha, mi región de convergencia tiene que ser el exterior de un círculo. Aquí llegamos a algo consistente. Vean que para el caso particular, alfa igual a 1, lo que yo obtengo es x de n igual a u de n. Ok. Y en ese caso particular ya tengo la transformada Z. Sería 1 entre 1 menos Z a la menos 1. Ok. El polo va a estar exactamente en 1. Por tanto, la región de convergencia va a ser el exterior del círculo unitario. Bien. Otra segunda transformada. Quiero ver quién es menos alfa a la n. Por u de menos n menos 1. ¿Cómo se ve u de menos n menos 1? ¿Es una señal izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Ok. ¿Y dónde empieza a ser cero? En menos 1. En menos 1. ¿Todos de acuerdo? Vean que si yo pongo aquí menos 1. Vean, menos menos 1 es 1, menos 1 es 0. Ahí es 1. Pero si ya n es 0, estoy en menos 1. Y el u de menos 1 es 0. Entonces aquí empiezo. Bien. Entonces es una exponencial, pero que empieza de menos 1 hacia atrás. O más bien termina en menos 1. Entonces igual. La suma de la función por z a la menos 1. Y esto vamos a llegar hasta menos 1. Porque después, a partir de cero, ya todo es cero. Entonces aquí tenemos el alfa a la n por z menos n. No hay que olvidar el menos que estamos poniendo por ahí. Aquí voy a hacer un cambio de variable. M igual a menos n. Entonces este n pasó a ser m infinito. Y aquí partimos de 1. El n es menos m y el menos n entonces va a ser m. ¿Ok? Y hago lo mismo que hice anteriormente. Saco el exponente común. Y me queda alfa a la menos 1 por z a la m. Esto que tenemos aquí es, otra vez, la misma serie que teníamos allá, excepto que empiezo en 1, no en 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia voy a hacer? ¿Cómo puedo manejar esto? O sea, la suma que teníamos era la suma desde cero hasta n. Lo que después hicimos n tendrá infinito y llegaba para allá. Pero empezando en cero. Conociendo esto, ¿a quién va a ser igual la suma desde n igual 1 hasta infinito? ¿Ven qué sería? Exactamente esto, pero quitándole el elemento en cero. Entonces, aquí sumo desde cero hasta infinito. Esto es lo mismo que sumar desde cero hasta infinito, pero quitándole el primero. ¿Ok? Entonces sería, 1 entre 1 menos a. ¿Y quién está en cero? A a la cero es 1. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es esa serie. Y de ahí viene este menos 1 que tenemos por acá. En todo caso, esta serie va a converger si, solo si, esto que tenemos acá es menor que 1. ¿Ok? Es igual, esto es z entre alfa. El alfa lo paso al otro lado. Entonces, aquí significa que z tiene que ser menor que alfa. El interior de un círculo. Es consistente con lo que vimos en la clase pasada, que regiones de convergencia tienen que ser, para funciones izquierdas, el interior de un círculo. Bien. Entonces, vamos a resolver esto. Esto sería, el menos es este menos que está acá. 1 entre 1 menos a, donde a es esto, menos 1, que es por aquella razón que vimos allá. Pasamos esto a multiplicar allá. No se duerma todavía. No se duerma todavía. Yo puedo pasar a dividir esto, con este menos, inclusive. ¿Ok? Entonces, este menos esto por esta cuestión me da 1. Y este 1 entre esto es ese término que está acá. Vean que el alfa a la menos 1 quedó alfa y z, z a la menos 1. ¿Ok? Este término que tenemos aquí es exactamente el mismo término que teníamos para la otra transformada. ¿Ok? Si se fijan, vamos a apuntarlo porque no lo apunté. Vimos que la transformada de alfa a la n por u de n, era 1 entre 1 menos alfa por z a la menos 1. Con una región de convergencia, magnitud de z mayor que magnitud de alfa. Ahora tenemos menos alfa a la n por u de menos n menos 1. 1 entre 1 menos alfa por z a la menos 1, pero con región de convergencia, magnitud de z menor que alfa. Puesto que la transformada z viene de la transformada de la plaz, es de esperar que ocurra el mismo fenómeno de la plaz. En la plaz también teníamos la misma expresión algebraica, puede representar diferentes funciones, dependiendo de qué región de convergencia use yo. Aquí es igual. Vean que tengo la mismísima expresión algebraica en los dos casos. Lo que hace diferencia de cuál función es, es la región de convergencia. Una función izquierda, si utiliza una región de convergencia interna a un círculo, y una función derecha, si usa la región de convergencia exterior a un círculo. Vean que en ambos casos es el polo este, el alfa, que sería nuestro polo, el que determina el límite de esas dos regiones de convergencia. Entonces, al igual que en la plaz, la transformada z bilateral es una expresión algebraica y una región de convergencia. Si solo dan la expresión algebraica, uno no puede saber cuál función es. Necesita la región de convergencia. Bien, bueno, esto es lo que acabamos de hacer. Y eso es lo que les acabo de decir. Un ejemplillo más. Hagamos la transformada z de alfa a la n por u de n, más beta a la n por u de n-1. De menos n-1. Ok, esto es un término derecho y este es un término izquierdo. Entonces, tenemos aquí, bueno, x de z, definición de la transformada z. Para los términos positivos, de 0 hasta infinito es alfa a la n. Para los términos negativos, es b a la n. De menos infinito a menos 1. Ok. Hacemos el mismo asunto que hemos venido haciendo. Este es exactamente el segundo ejemplo, este es exactamente el primer ejemplo. Ok. Entonces ya sabemos, este converge para z mayor que, bueno, para magnitud de z mayor que magnitud de alfa. Este converge para magnitud de z menor que magnitud de beta. Entonces aquí viene un asunto interesante, igualito que en la plaza. ¿Qué pasa? Más bien, ¿qué condición tengo que tener para que eso converja? ¿Quién tiene que ser, digamos, este polo y quién este? Para que eso converja. ¿Puede ser este alfa? Alfa tiene que ser este, exactamente. Y este tiene que ser beta. ¿Por qué? Porque alfa tiene que converger de aquí para afuera. Y beta de aquí para adentro. Si esto está al revés, si este es beta y este es alfa, simplemente no existe transformada z. Y ahí volvemos a los casos que les comentaba, que es cuando tengo funciones de este tipo. Que diverge hacia ambos lados. ¿Ok? Si diverge hacia ambos lados, ahí no va a haber transformada z. Alguno de los dos lados tiene que converger. Y eso ocurre aquí. Bien. En general, bueno, la clase pasada vimos en los ejemplos estos tres casos. Para funciones finitas. ¿Ok? Tiene cero, un par de valores diferentes de cero y después sigue siendo cero. En estos casos, si tengo una señal causal, como tengo aquí z a la menos uno, z a la menos dos, etcétera, etcétera. Eso, el único lugar donde se indefine es en cero. ¿Ok? O sea, tengo como una punzada de alfiler ahí en el cero. Si es anticausal, esto es algo por z, algo por z a la dos, más algo por z a la tres, etcétera, etcétera. Eso se indefine en infinito. ¿Ok? Y si es bilateral, entonces aquí tengo términos con z a la algo positivo y aquí z a la algo negativo. Por lo tanto, aquí se indefine tanto en cero como en infinito. Ahora, ¿qué pasa si este lado se hace infinito? Lo podemos imaginar que el huequillo que tengo aquí hecho con un alfiler crece. Entonces, me queda el círculo. ¿Ok? Al revés, si es anticausal, en el infinito tengo el cero y entonces, al hacerlo infinito, ese agujero en infinito crece. Entonces, me acorrala. Y llego a tener una región de convergencia que es el interior de un círculo. Y en este caso, la combinación de ambos. Hago que este circulillo crezca y hago que el infinito encierre a esto. Entonces, me queda el anillo. ¿Ok? Bien. Entonces, también uno va a usar, usualmente, con transformadas z tablas. Acabamos de demostrar este caso. Bueno, de hecho, delta N lo vimos la vez pasada. U de N, acabamos de verlo. A alfa a la N por U de N también. Aquí tenemos los... Este es el... Que el equivalente anticausal de este otro. Vean que es la misma expresión algebraica. N por A a la N. Ahorita lo vamos a demostrar por medio de propiedades. Aquí está el dual. Aquí tenemos el coseno y el seno, que ahora lo vamos a demostrar. Y también A a la N por el coseno. ¿Ok? Esas son como los componentes básicos con los que se trabaja. Tanto en Laplace usamos estructuras de este tipo, en vez de NT continuo, como ahora en tiempo discreto. Bien. Las propiedades, como les dije, ya que venimos del mundo de Laplace, se mantienen de forma similar. Entonces, la primera propiedad, la que hemos visto siempre. Linealidad. Lo que es lo mismo, superposición. Si yo conozco que X1 tiene esta transformada Z y X2, también esa. Entonces, si yo combino linealmente una función, que es producto aquí ponderado, bueno, una suma de estas funciones ponderadas por ciertas coeficientes, su transformada Z va a ser igual a las mismas ponderaciones con los elementos. Entonces, un ejemplo sencillísimo. La transformada de 3 por 2 a la N menos 4 por 3 a la N por U de N. Simplemente sería, ya que demostramos que A a la N por U de N tiene esta transformada, entonces, con alfa 2 y con alfa 3, tenemos cada una de las dos funciones simples y solo tenemos que usar estas constantes para armar la función completa. Entonces, X1 sería esta transformada, X2 es a otra. Vean las regiones de convergencia, esto es importante. Ok. Aquí el 2 es el polo, entonces Z mayor que 2, 3 es el polo, Z mayor que 3. La suma tiene que converger las dos cosas. Los dos términos, ok, los dos términos tienen que converger en la transformada. Por lo tanto, la intersección va a ser esta, y esa va a ser la región de convergencia de la función resultante. Ok, donde aquí nada más están los dos términos, menos 4 y 3. Bien. Siguiente propiedad. Desplazamiento en el tiempo. Algo importante. La vez pasada, les comenté que uno puede, bueno, hagamos una transformada Z de una función causal, solo para... accés... ... ... ... ... ... Bien, la vez pasada les comenté que una forma de entender la transformada Z es que uno a cada muestra que está tomando de la señal le está asociando este término polinomial cuyo exponente indica qué posición en la secuencia tiene esa muestra o sea, lo que multiplique aquí a Z a la menos 2 yo sé que es la muestra que va a estar en la posición 2 ok, lo que multiplique a Z a la 3 va a estar ahí a la 3 a ver si me están entendiendo yo les doy que tengo la secuencia 3 por Z a la menos 2 digamos ¿cómo se vería eso? en el tiempo este 3 ¿a dónde va? esto está en la posición 2 así es que aquí va un 3 este 4 ¿a dónde va? en la posición 1 ¿qué más tenemos? en la posición 4 hay un 1 y en la posición 5 perdón, este 5 ¿a dónde va? en 0 bueno, por allá, 5 ok entonces otra vez estos términos lo que me indican es a dónde va la muestra ahora viene la pregunta ¿qué ocurre en un desplazamiento según esta lógica? simplemente tengo que cambiarle el exponente a estas cosas si lo quiero atrasar simplemente le voy a sumar a todos los exponentes ¿cuántas muestras quiero desplazar eso? lógico, ¿no? entonces, esa es la propiedad de desplazamiento si yo quiero ver quién es X de N menos K lo que voy a hacer es Z a la menos K por X de Z donde esto lo que significa es eso estoy cambiándole qué posición tiene cada muestra cambiando al exponente correspondiente bien, esto no nos va a cambiar la región de convergencia excepto el 0 o el infinito dependiendo de esto ok si estoy atrasando entonces voy a excluir al 0 perdón si, si el K es mayor que 0 si estoy atrasando la señal me van a quedar términos por ahí Z a la menos algo y por lo tanto el 0 tengo que excluirlo y si adelanto el infinito también va a salir de la región de convergencia para demostrarlo es bastante simple esto es lo que queremos calcular voy a hacer un cambio de variable aquí M igual a N menos K entonces aquí me queda M vamos a ver N menos infinito si esto es menos infinito yo le puedo restar cualquier K sigue siendo menos infinito igual con el más infinito entonces queda X de M Z a la menos N N es lo mismo que M más K entonces N es M más K aquí la variable es M este K Z a la menos K no está siendo afectado por la suma y lo puedo extraer y esto que nos quedó aquí no es otra cosa que la definición de la transformada Z de X de M entonces ahí sale esta historia de hecho en los diagramas de bloques cuando ustedes de sistemas digitales cuando ustedes necesitan un retardador el símbolo es esto eso es un retardador de una muestra o sea que aquí si aquí entra la función X de N aquí va a salir la función X de N menos 1 ok prácticamente como una memoria es esto va a sacar lo que entró hace una muestra digamos bueno y eso se puede generalizar el bloque aquel para que sea Z a la menos K para retrasar bien ¿qué pasa si si nosotros escalamos el dominio Z bueno eso no tiene mucho sentido pero vamos a ver ¿qué pasa si yo multiplico A a la N por X de N? o sea multiplico esto por una exponencial si ustedes recuerdan todo el análisis de de la PLA se basó en tomar una transformada de Fourier y escalar la señal por un E a la sigma T bien entonces esto es como parecido resulta que cuando yo haga este alfa a la N por X de N lo que le va a pasar al al plano Z es que le voy a aplicar un mapeo ¿qué tipo de mapeo es este? alfa es una constante compleja es un mapeo lineal ¿y qué le hace al plano ese mapeo? lo rota y lo escala ¿ok? entonces vean que multiplicar en el tiempo por una exponencial lo que va a hacerle al plano complejo es rotarlo y escalarlo ¿rotarlo por cuánto? por menos el ángulo de A y escalarlo por cuánto? por 1 entre la magnitud de A ¿ok? bien cuando yo hago este escalado del plano o sea lo comprimo lo expando y lo roto va a cambiar la posición de los polos la rotación no me importa porque los polos si estoy rotando respecto al origen van a estar siempre en la misma distancia del origen pero lo que sí va a importar es la magnitud de A ¿ok? donde yo comprimo o expando los polos cambian de lugar y por tanto las regiones de convergencia cambian por eso es que ahora tengo una nueva región de convergencia bien ¿cómo demostramos eso? transformada Z de A a la N por X de N entonces va aquí A a la N por X de N donde yo puedo agrupar este Z y este A vean que aquí necesito poner A a la menos 1 a la menos N para poder meter todo en el menos N y este término de aquí es lo que sustituye al Z por decirlo así por lo tanto por lo tanto eso yo puedo decir que esto es X de esto que está aquí a la menos N ¿verdad? bien queremos encontrar cuál es la transformada Z de A a la N por el coseno de omega sub 0 N por U de N bien por la identidad de Oller sabemos que el coseno es un medio de E a la J omega sub 0 N más un medio de E a la menos J omega sub 0 N bien también sabemos que la transformada Z de alfa a la N por U de N es esta historia aquí tenemos que A sería entonces E a la J omega sub 0 ¿ok? ese es mi A perdón mi alfa el un medio es la constante que aplico por linealidad lo puedo sacar entonces aquí me queda para este término 1 entre 1 menos el término alfa que sería en este caso este por Z a la menos 1 más este un medio está aquí afuera E a la menos J omega sub 0 es mi nuevo alfa entonces aquí está mi nuevo alfa Z a la menos 1 ok aquí viene la parte de carpintería algebraica nada más multiplicamos estas dos este término este término pasa para acá este término pasa para allá y al final bueno nos va a quedar este 1 más 1 2 este Z a la menos 1 estos dos términos de aquí que ya sabemos que si esto lo divido entre 2 y lo multiplico por 2 esto es un coseno ok ahí va a estar el coseno por otro lado aquí que me quedó 1 este Z a la 2 está por ahí solo y aquí vean que tengo Z a la menos 1 por bueno menos Z a la menos 1 igual este término más este término dividido entre 2 multiplico por 2 me queda 2 coseno ok si señor no me quedó claro en la plaza esta es una Z ah perdón Z ¿UDN cuál es? UDN es ceros antes de cero y uno después esto lo que nos permite es nada más usar lo mismo que hemos venido usando si es la función de Heaviside pero en discreto es el escalón unitario se vienen ceros y después sigue unos ¿estamos? bien ¿qué va a pasar con las regiones de convergencia? sabemos que las dos son funciones derechas así es que tiene que converger para Z mayor que la magnitud del polo la magnitud del polo es magnitud de A a la J omega y A a la J omega tiene magnitud uno por tanto la región de convergencia tiene que ser el exterior del círculo unitario bien aunque las expresiones que quedan en Z son un poco incómodas comparado con lo que nos queda en la plaza pero bueno no podemos hacer nada ahí tenemos estos términos ya no se puede hacer nada ¿cuál sería la transformada del coseno? ¿qué tenemos que cambiar aquí? de hecho ahí está el coseno perdón olvídense aquí acabamos de calcular la transformada Z del coseno solo o sea solo el coseno pero lo que nos están preguntando no es el coseno es A a la N por el coseno entonces ¿qué nos dice la propiedad que estamos usando? que A a la N por X de N es lo mismo que la transformada Z pero vamos a buscar donde está Z y lo vamos a sustituir por A a la menos 1 por Z ok entonces A a la N por el coseno entonces tengo que buscar Z y sustituirlo por A a la menos 1 otra vez por A a la menos 1 por Z entonces aquí hay un Z aquí hay un Z aquí hay un Z todos estos lugares donde hay un Z tengo que sustituirlo por el A a la menos 1 por Z entonces como es Z a la menos 1 entonces A por Z a la menos 1 a la menos 1 me queda aquí donde había un Z A por Z a la menos 1 A por Z a la menos 1 y aquí al cuadrado Z a la menos 2 y listo estamos o sea ese paso de tener aquí el A a la N es el más simple por decirlo así simplemente es cambiarle el nombre a la variable bien seguimos con nuestras simetrías si yo tengo una función y la conjugo su transformada Z va a conjugar el plano Z o sea lo va a invertir sobre el eje real y voy a conjugar el valor de de la transformada en sí ok para demostrarlo también es relativamente simple la transformada Z de X conjugado aquí ponemos la definición yo puedo sacar este factorial si conjugo a Z ok porque el conjugado de un producto es el producto de los conjugados y si conjugo a Z cuando bajo esto se cancela lo conjugado y ahora este conjugado aquí también lo puedo sacar de la suma ok y esto que está aquí no es otra cosa que la transformada Z pero va a la Z conjugado y este conjugado de aquí entonces me conjuga lo anterior vamos con la misma filosofía que usamos en Laplace si yo tengo que X de N tiene transformada Z X de Z y X conjugado de N es X conjugado de Z conjugado si X de N es real como son estas dos cosas esto es igual si X de N es real si estas dos cosas son iguales estas dos cosas tienen que ser iguales ok que significa entonces que X de Z sea igual a X conjugado de Z conjugado si aquí tengo a Z ¿dónde está Z ¿dónde está Z conjugado? mantenemos la misma parte real le cambiamos el signo a la parte imaginaria ok ok que me dice esto que el valor de X es igual al valor conjugado del otro lado ¿cómo se comportan las magnitudes de un número complejo y su conjugado? son iguales ok entonces para cualquier Z su conjugado va a tener exactamente la misma magnitud ¿qué significa eso? al igual que en el caso de Laplace cualquier corte que haga yo paralelo al eje imaginario de Z la expresión aquí va a tener magnitud par ¿cómo va a ser su ángulo o su fase? si esta sería el ángulo de de Z ¿cómo se vería el ángulo del conjugado de Z? negado ok entonces la fase va a tener simetría impar en otras palabras si yo hago un corte de X de Z paralelo al eje imaginario voy a tener simetría armítica ok simetría armítica significa magnitud par ángulo impar o parte real par parte imaginaria impar ok que consecuencia importante vemos de aquí si yo tengo un polo en algún lugar y la función X de N es real entonces en el conjugado va a tener que haber otro polo ok para que se mantenga la simetría armítica entonces si X de N es real siempre voy a tener los polos en pares complejos conjugados bien siguiente propiedad la inversión temporal ok si señor en eso también se cumple que que X bueno que X de Z es igual a X conjugado paréntesis de menos Z conjugado eh X de Z igual de menos Z este no se de donde esto sería otra cosa porque si este Z donde está menos Z menos Z estaría por acá donde está menos Z conjugado entonces si esto se cumple la simetría armítica donde va a estar es en ejes en cortes paralelos al eje real no en eje paralelo si recuerda el examen no no se nada más se dice si esto se cumple que tipo de simetría hay o algo por ahí tenía que haber que esto puede darse como condiciones tradicionales o sea que algo puede darse por ahí que haga que esta condición se cumpla entonces hay que entender que tipo de simetría tendría uno ahí y es hermítica pero en este caso en cortes paralelos al eje real no al eje imaginario ok y entienden la misma lógica lo que hago yo aquí es pero donde está menos Z y si X de Z es igual a X conjugado de menos Z lo evalúo la magnitud en cuyo caso será igual y después la fase que estaría en simetría impar bien entonces volviendo a la inversión temporal si yo tengo X de N e invierto esto en el tiempo lo que va a pasar es un mapeo de inversión tengo el plano Z y se le va a dar vuelta con la inversión ok entonces si tengo un polo en R1 ese polo va a estar ahora en o en el otro caso va a estar en 1 entre R1 y va a ser mayor este R2 va a estar en 1 entre R2 o sea se le da vuelta a todo ok la región de convergencia cambia para demostrarlo seguimos la misma estrategia X de menos N lo ponemos por aquí hacemos un cambio de variable entonces aquí me va a quedar menos 1 a la menos N y este menos 1 es el que sustituye al Z ok queremos encontrar entonces cuál es la transformada Z de U de menos N entonces sabiendo que la transformada Z de U de N es 1 entre 1 menos Z a la menos 1 con esta región de convergencia al hacer la inversión lo que hacemos es Z se sustituye por Z a la menos 1 y Z a la menos 1 a la menos 1 es Z ok y la región de convergencia ahora se invierte antes estábamos en el exterior de un círculo al aplicarle 1 entre Z 1 entre infinito da 0 todo se mapea al revés y me queda el interior de un círculo ok bien en Z en Z o en funciones en variable discreta yo no puedo derivar las funciones la derivación es un operador que se aplica sobre funciones en tiempo continuo o una variable continua entonces aquí yo no puedo derivar X de N no tiene sentido puedo aproximar la derivada y de hecho ustedes ya tienen que haber aproximado derivadas en métodos numéricos tomando la un dato y restándole el dato anterior de la función pero lo que si podemos hacer es derivar Z y para que vamos a ver que efecto tiene eso si yo derivo Z y multiplico esto por menos Z resulta que lo que va a ser equivalente en el tiempo es a multiplicar por N y esto va a ser bastante práctico para calcular otras derivadas entonces vamos a ver si derivamos a X de Z esto es la derivada de la definición de la transformada Z yo puedo meter esta derivada y aquí Z o de Z depende solo de este término ¿cuál es la derivada de Z a la menos N? sería menos N por Z a la menos N menos 1 ok entonces aquí está este menos N por Z a la menos N menos 1 este Z a la menos 1 no depende de nada de lo que está ahí entonces puedo sacarlo y aquí nada más puedo representar este menos N por X de N Z a la menos 1 en otras palabras si yo derivo esta X de Z eso es lo mismo que menos Z a la menos 1 por la transformada Z de N por X de N ok y ahora quiero emparejar esto un poco puedo pasar esto al otro lado ok entonces me queda menos Z por la derivada de X de Z a la transformada Z de X de N que es el punto de partida ok igual que con la PLAS son muchas propiedades la única forma de que ustedes aprendan a usarlas es haciendo mucha práctica para poder identificar ah aquí tengo un N lo que tengo que hacer es derivar el otro lado cuando ven así tengo un N que me multiplica algo tal vez ustedes conocen el algo sin el N entonces después tienen que derivar vamos a hacer algún ejemplillo aquí yo quiero N por A a la N por U de N encontrar la transformada Z de eso tomemos como X1 de N a la N por U de N ok yo sé que la transformada Z de esto es 1 entre 1 menos A por Z a la menos 1 y yo lo que quiero encontrar es N por esto entonces con la propiedad lo que tengo que hacer es menos Z derivar la transformada de este término o sea esto y listo entonces menos Z a la menos 1 por la derivada de esto ¿quién es la derivada de esto? menos A por Z bueno esto es carpinterial georraica o sea la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar menos la de arriba por la de abajo derivada entre la de abajo al cuadrado ok ahí sale eso aquí este Z a la menos 2 por Z se convierte en Z a la menos 1 y estamos listos aquí tenemos un polo de segundo orden en A entonces la región de convergencia también tenemos una función derecha va a ser el exterior de un círculo bien vean que si tomamos A exactamente igual a 1 entonces aquí tenemos que es N por U de N y esa es la rampa entonces la transformada de la rampa es Z a la menos 1 por 1 menos Z a la menos 1 al cuadrado ok recuerdan la rampa es 0, 1, 2, 3, 4, 5 o sea una rampa bien nuestra querida convolución si tenemos dos secuencias en tiempo discreto con sus respectivas transformadas si yo convoluciono las dos secuencias se convierte en un producto en la transformada Z ok fantástico eso de hecho es la razón por la cual se puede usar transformada Z para lo que la usamos ok la región de convergencia va a tener que ser la intersección de las regiones de convergencia de las dos funciones si no hay intersección esas dos funciones no se pueden convolucionar digamos bueno si se pueden convolucionar pero no va a haber transformada Z bien ¿cómo demostramos eso? partamos de la función de convolución esta es la definición de convolución en tiempo discreto que ya la vimos cuando vimos ¿cómo son los coeficientes de la serie de Fourier que corresponden a un producto de dos funciones periódicas del mismo periodo? entonces llegamos a que los coeficientes de la nueva serie de Fourier van a estar dados por la convolución discreta de los coeficientes de cada una de las series y tenía seguía exactamente este patrón que si lo ven bien sigue exactamente el patrón de funciones continuas que vimos cuando vimos sistemas lineales ¿qué es eso? tomo la primera función vean que está la variable la dejo así como está tomo la segunda función y la voy a reflejar y voy a poner el origen donde está N ok que es el número que quiero calcular multiplico uno a uno todas esas dos secuencias y sumo todos los productos y eso me da el valor para ese N esto lo vamos a repasar cuando veamos sistemas lineales no sé si es el miércoles o el viernes que vemos eso bien ahí a esta suma es lo que vamos a llamar la convolución de estas dos historias entonces queremos encontrar la transformada Z de esto entonces transformada Z es de esta forma X de N son estas sumas ok nada más aquí sustituimos esta suma ahí adentro vamos a cambiar esta esta K la vamos a sacar la sumatoria de esta K vamos a meter la sumatoria del N entonces nos queda el K por acá y el N por acá vean que aquí estoy sacando la transformada Z de X2 de N menos K ok N es la variable aquí está N esto es un desplazamiento en el tiempo entonces ya esto lo calculamos la transformada Z de una señal desplazada en el tiempo es Z a la menos K por X sub 2 de Z ese X sub 2 de Z lo puedo sacar aquí porque ya nada depende de Z una vez que hago eso y esto que quedó aquí no es otra cosa que la transformada Z de X1 entonces ahí tenemos el producto de las dos transformadas Z bien aquí tenemos el teorema del valor inicial que es bastante sencillito yo puedo calcular cuál es el valor inicial de una función discreta teniendo la transformada Z siempre y cuando la transformada la señal esta sea causal ok o sea que sea 0 antes de 0 entonces X de 0 va a ser X de Z evaluando cuando Z tiende a infinito y la demostración es bastante ridícula y es que si tengo una señal causal entonces yo empiezo desde 0 ok y desde 0 entonces sería X de 0 más X de 1 por Z a la menos 1 más X de 2 por Z a la menos 2 etc, etc pero si yo hago tender Z a infinito Z a la menos 1 se hace 0 Z a la menos 2 se hace 0 a la menos 3 se hace 0 todo el mundo se hace 0 excepto el X de 0 y así queda el teorema del valor inicial bien entonces aquí tenemos todo el conglomerado de funciones en realidad como les digo esta la única forma de dominarlo es haciendo mucha práctica en el James hay un montón de ejercicios en el Oppenheim hay montones de ejercicios yo traje ahora un par de ejercicios para resolver bueno el primer ejercicio es muy sencillillo pero quiero ver o asegurarme de que todo eso esté bien claro en realidad un ejercicio de mate general casi un ejercicio Gracias. 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 Entonces, la idea es aproximar estas funciones con rampas. Una vez que uno tiene eso, es fácil calcular la transformada Z de eso, porque usando linealidad sabríamos que hacer. Entonces, ¿cómo se ve esta función? En 0 es 0, sigue 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1. Ok, ¿cómo se ve la rampa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Eso sigue subiendo ahí hasta el infinito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Ven que por aquí al inicio es prácticamente la rampa? Es en 5, donde ya no tenemos una rampa. Entonces, esta función... Perdón. Sí, pero bueno, aquí es 2, que es lo primero que tengo que agregarle aquí. Primero, primero, primero. Ya que el inicio es idéntico. Eso. URDN. Ok, ¿y ahora? Exacto, el resto es otra rampa que inicia en... Vamos a ver. Si la poco que inicia en 4, aquí está 0, aquí estaría menos 1. Entonces sería 1 de... Bueno, esta rampa ya iría por 5, menos 1, pues queda 4. Más bien tiene que iniciar en 4. ¿Entendieron? O sea, la otra rampa, lo que estaría haciendo... Sobrepongámosla aquí. La otra rampa, si pongo el origen aquí... Entonces, 0 en 4. Menos 1 en 5. Menos 2 en 6, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy alcanzando con eso? 5 menos 1 es 4. 6 menos 2 es 4. 7 menos 3 es 4. O sea, al haberle restado esta rampa... Bajo, por decirlo así, la pendiente que llevaba. ¿Estamos claros? Ok. Y ahora quiero que a partir de 7 empiece a bajar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué hago? ¿La resto? ¿La sumo la qué? La resto URN-6. Ok. ¿Por qué en 6? Porque aquí no le voy a meter nada. En exactamente 6 es 0. En 7 le voy a restar 1. Entonces empiezo a bajar. ¿Qué me falta? Porque si no aquí... Así como está ahí, sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando. ¿Perdón? Exacto. ¿Dónde? ¿Todo de acuerdo? 9. No estoy en 0. Si aquí yo le sumo 1, con el menos 1 me quedaría en 1. Con 9 me quedo aquí en 1. Ok. En realidad es sencillo, pero vean que bueno, yo ya conozco quién es la transformada de UDR. Si me piden la transformada Z de esto, sería esa transformada de la rampa que ya hemos visto que era como Z a la menos 1 entre 1 menos Z a la menos 1, todo eso al cuadrado. Entonces sería todo ese término. De hecho, hagámoslo. X2 de Z sería igual... Z a la menos 1 entre... Ahí. 1 menos Z a la menos 1 al cuadrado, que esa es la transformada de la rampa. Por... Aquí es 1. Desplazamiento, aquí sería menos Z a la menos 4. Aquí desplazamiento, menos Z a la menos 6. Y aquí más Z a la menos 10. Y esa es la transformada Z de esa función. Vean que esta es una función finita. Al ser una función finita, yo debería poder expresar esto sin un denominador. De hecho, si ustedes hacen la división polinomial de este polinomio que les quedó arriba entre esto, debería quedarles exactamente... 1 por Z a la menos 1, más 2 por Z a la menos 2, más 3 por Z a la menos 3, más 4 por Z a la menos 4, más 4 por Z a la menos 5, más 4 por Z a la menos 6, más etcétera, etcétera. Y quedan los términos exactos. Ok. En otras palabras, este polinomio es divisible entre Z a la menos 1 al cuadrado. 1 menos Z a la menos 1, todo eso al cuadrado. Y lo reto para que lo demuestren. Bien. Otro ejemplo más. ¿Todos claros con eso? ¿Todos tienen claro este paso? ¿Está bien? ¿Está bien? 1 menos Z a la menos 1 al cuadrado. Que es la... Esto es la transformada de la rampa. Lo acabamos de demostrar. Bueno, es este caso con A igual 1. Z a la menos 1, 1 menos Z a la menos 1 al cuadrado. Bien, ya. Vamos a borrar eso. Gracias. Ah, no me acuerdo qué ejercicio es este. Vamos a hacer el problema 5-7. Bien. Ahí tenemos una muy parecida a las que hemos hecho. Hasta ahora hemos hecho UDN por 4 a la N. Pero vean que está multiplicado en 12 por UDN-2. ¿Cómo se ve el UDN-2? ¿Es derecha o es izquierda? ¿Y a partir de cuándo deja de ser cero? ¿Vean que UDN-0 es 1? Bien. Hay, bueno. Quizá hay cuantos caminos hay para resolver esto. Voy a hacerlo por dos caminos diferentes. Uno es ver lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿En qué se diferencia esto de esto? No es exactamente desplazamiento. Vean que el 4 a la N es lo mismo. Sí, pero, pero, es decir, la función esta, ¿qué se diferencia? Vean que a partir de dos es exactamente la misma función. ¿Pero qué le dice? No es desplazamiento. No es desplazamiento. La lavada comienza antes. Exacto, veámoslo así. Esta función es UDN-2 entre 4 a la N. En cero estoy en cero, en uno estoy en cero. En cero, en dos, ¿cuánto vale? Uno entre 4 a la 2. Eh, perdón, en dos. En tres. Uno entre 4 a la 3. En cuatro. Uno entre 4 a la 4, etcétera, etcétera. pero esta que es no es exactamente multiplicado por nadie, nada más al multiplicar esto es incorrecto, esta igualdad todavía no es exacta lo que quiero es llegar a exacto, tiene dos términos más esta parte es exactamente lo mismo 1 entre 4 a la 2 1 entre 4 a la 3 1 entre 4 a la 4 etc, etc pero aquí tengo un cuarto y en 0 tengo 1 ok, en esta escala entonces a partir de aquí esas dos cosas son idénticas lo único que estoy haciendo es poniéndole dos términos extra entonces ¿qué tengo que hacer para que esto sea igual a esto? quitarle esos dos términos ¿cómo se los quito? este término ¿cómo lo puedo representar? este 1 que está aquí y solito delta de n y este segundo término ¿cómo se lo quito? menos un cuarto delta de n menos 1 ¿lo ven? ¿y para qué dice eso? porque yo conozco la transformada zeta de esto y calcular la transformada zeta de esto es remuerto ok entonces nos pasamos a la transformada zeta x de n va a ser igual esto es 1 entre 1 menos 4 1 menos 1 cuarto por zeta de la menos 1 menos delta de n es 1 menos esta historia es menos 1 cuarto por zeta de la menos 1 ok entonces este 1 se queda para allá al multiplicar todo esto por menos 1 me queda menos 1 más un cuarto por zeta de la menos 1 y al multiplicar todo esto por menos un cuarto zeta de la menos 1 me quedaría menos ahí menos un cuarto por zeta de la menos 1 más un dieciseisavo de zeta de la menos 2 ok este se cancela con este este se cancela con este y me queda un dieciseisavo por zeta de la menos 2 entre 1 menos un cuarto por zeta de la menos 1 bien ese es el primer camino les queda claro aquí el detalle es observar bueno que me hace que me sobra o que me hace falta para llegar a algo que conozco entonces aquí me hacían falta dos términos para llegar a algo que conozco que se los tengo que quitar pero estos dos términos son muy fáciles de calcular entonces así llego a eso bien el segundo camino vamos a quitar esto como que aquí hubo máquinas eléctricas bien el siguiente camino es analizar esto como desplazamiento pero vean que hay que verlo bien si queremos mostrar esto como desplazamiento vean que empiezo en un dieciseisavo ok entonces vamos a a replantear x de n va a ser igual perdón 1 de n menos 2 entre bueno inicialmente es 4 a la n pero yo puedo multiplicar esto por 4 a la 2 menos 2 ok 4 a la 0 es 1 entonces es lo mismo ¿para qué estoy haciendo esto? para que me quede u de n menos 2 entre 4 a la n menos 2 4 a la 2 y esto me queda un dieciseisavo por u de n menos 2 entre 4 a la n menos 2 aquí si ya tengo un desplazamiento esto es lo mismo que u de n por 4 a la n desplazado 2 ok puedo usar aquí una anotación medio extraña por u de n entre 4 a la n convolucionado con delta de n menos 2 esto es para representar el desplazamiento en 2 ok si recuerdan en un sistema si lo que hace es retrasar pues retraso y ya está esto es una manera de anotación en realidad si gustan desde aquí ya pueden aplicar la propiedad y la propiedad lo que me dice es que esta historia por linealidad el dieciseisavo queda ahí esto es 1 entre 1 menos z a la menos 1 por 1 entre 4 convolución pasa a ser producto z a la n menos 2 es lo mismo que z a la menos 2 y esto es exactamente lo mismo que tenemos allá estamos aquí esta es la manera de anotar el retraso en el tiempo eso es todo preguntas ¿estamos entonces? bien muchas gracias 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 Gracias.